Lo amo a pesar de saber Que no puedo amarlo Yo sé que hago bien si lo dejo Y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanza De atarse a mi vida Mas cuando me tiene en sus brazos Me siento optimista Yo sé que me engaño Comprándome tiras Lo amo a pesar de saber Que voy a perderlo Y lucho con todo mi amor Para retenerlo El tiempo que paso a su lado Lo paso flotando Mas cuando se pierde por día Lo odio llorando Después de regresar Y yo vuelvo a amarlo No puedo dejarlo No puedo dejarlo Su boca me tienta Me invita a besarlo No puedo dejarlo Me asusta pensar Vivir sin tocarlo No puedo dejarlo No existe otro hombre No hay que miedo olvidar No hay que olvidarlo No hay que olvidarlo Ya son muchos años De buenos o malos No puedo cambiarlo Su amor me hace daño Quisiera dejarlo Me siento perdida Lo amo Lo amo No hay que olvidarlo No hay que olvidarlo No puedo dejarlo No puedo dejarlo Me asusta pensar Vivir sin tocarlo No hay que olvidarlo No hay que olvidarlo No hay que olvidarlo Ya son muchos años De buenos o malos No puedo cambiarlo Tu amor me hace daño Quisiera dejarlo Me siento perdida Lo amo Sé que no hay futuro Ni final feliz Pero él es mi mundo, es el hombre que me hace vivir No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar, vivir siempre que haré lo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años de buenos o malos, no puedo caminarlo Tu amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo Tu amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo